Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G Bueno, como os traje en anteriores vídeos he estado subiendo todo tipo de fundas para el Xiaomi Mi A1 En este caso me ha llegado otra de las donaciones, así que bueno, primero decir que muchísimas gracias Por la gente que suele donar en gesto de agradecimiento Y bueno, gracias a ellos pues estoy trayendo distintas fundas, en este caso es una por piezas No sé el nombre exacto, ya que es una funda bastante random Y bueno, me llegó hace un par de días, pero como he estado malete pues no he podido subir el vídeo antes Así que bueno, deciros que me ha costado muy poco, creo que llegó en unas dos semanas si no me equivoco Y la verdad que me gusta bastante, el color que vamos a encontrar es el color rosa Ya sabéis que el Mi A1 pues está en color dorado, en rosa, en negro y rojo En este caso es la funda de color rosa, que queda muy bien evidentemente en móviles blancos O por lo menos donde yo lo he probado, no lo he probado todavía en el color negro Así que ahora vamos a ver una prueba Y la verdad que me ha gustado bastante Tanto que la he pedido de color negro Ya que bueno, pues esta funda la tenía en el Galaxy S7 Y me moló, pero era un poquito más mala Flaqueaba, incluso hacía un pequeño ruido, un poco crujido Y no me hacía mucha ilusión Así que bueno, pedimos esta Pues con la cosita de que fuese mejor Y bueno, la verdad que mola bastante Bueno, tú estarás diciendo ahora mismo cuál es la funda Deja de hablar ya y enseñarnosla Pues bueno, es un falso unboxing, ¿vale? Porque tenía que saber que me iba a llegar en el paquete Y la funda es esta Viene protegida por el típico plastiquito que ya hemos visto en anteriores vídeos Y es esta La verdad que me ha gustado bastante Y os voy a explicar el por qué, ¿vale? Vamos a quitar esto que trae aquí dentro A modo de protección Es un módulo, o sea, es una funda que viene en módulos, ¿vale? No araña Las del Galaxy S7 sí que me arañaban el terminal Y era muy delicado Pero bueno, la verdad que esta me ha gustado bastante ¿Vale? Se coloca muy fácil y se quita muy fácil O eso creo, ¿vale? A ver si vamos a hacer la prueba ahora Y va a tardar la vida Pero bueno Para que veáis cómo queda La funda la verdad que es una maravilla Me ha gustado muchísimo el tacto y todo Y vais a ver que no es nada complicado de poner Lo que sí hay que tener cuidado es con el tema de las botoneras Que yo os recomiendo siempre meter primero los botones Y luego que sufra un poquito, entre comillas, la otra parte que no tiene nada ¿Vale? Sufrir digo que encaje perfectamente aquí No que por algún motivo pues le demos a los botones de volumen O el encender Bien, y ya lo último que quedaría pues es colocar los módulos Que en este caso colocamos este que está aquí arriba Y colocamos, o sea, de aquí abajo Y colocamos este de aquí arriba ¿Vale? Y ya tendríamos la funda completamente puesta La funda mola bastante Es una funda que yo creo que se parece muchísimo a lo de los iPhone O por lo menos fue de los primeros que sacaron este tipo de fundas Y mola muchísimo Como siempre digo Los botones bien cuidados Se presionan bastante bien No hay ningún tipo de problema Ni tienes que hundir el dedo muy fuerte Después por ejemplo tiene los botones de las antenas Tienes aquí el del micrófono El del TPC Y el del mini jack Y la verdad que está súper bien cubierto Y caben perfectamente los cables O sea que ningún tipo de problema Y después ya os digo Una funda muy suave Una funda que no sé si se verá Pero trae A ver porque estoy jugando con la cámara al revés Trae un pequeño pixel ¿Vale? Por si se cae Que no sufra la pantalla ¿Vale? En este caso pues también Con el tema del sensor de De huellas ¿Vale? Que deja un espacio Que estoy jugando al revés Y es un poco incómodo Os voy a enseñar así ¿Vale? Y aquí trae un pequeño pixel también la cámara Para que no sufra en caso de que se caiga O sea que Estupendo A mi me encanta Ya veis que es una funda muy 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 bonita No cuesta apenas nada Creo que es unos 2,20€ Por ahí creo que nos costó Y va Muy pero que muy bien Después es el tema de De presionar los botones Por ejemplo Va súper bien Aparte entiendes muy bien Donde está cada botón Por el tema de tener los 3 huecos O sea que Que estupendo Que a mi me ha encantado Y ya os digo Me la pido de color negra Y cuando llega pues seguramente Os compartiré unas capturas En Twitter O en el canal que tengo de Telegram Que por cierto podéis seguirme Para no perderos ninguna novedad Que no necesite tener un vídeo Y ya os digo Súper súper bien Creo que no me deja absolutamente nada Tiene un pequeño hueco Como digo De Vixel En este caso yo ahora mismo No tengo ningún tipo de protector de pantalla Traigo el film Que traía el MIA 1 en la caja O sea una película de plástico Es lo que tengo ahora mismo Pero si le pusieras un cristal Pues la verdad que no Que no saldría más de la cuenta Por así decirlo Sino que queda perfectamente Encajada con la funda Y quedaría perfecto Así que bueno Pues ya os digo Una funda que os recomiendo Al 100% Porque está muy pero que muy guapa Queda un poquito rare Tener color negro Vale No es que quede mal Pero queda un poco rare Y te destaca muchísimo más En el color blanco Pero bueno Ya os digo Pues yo imagino que cada uno Compraréis el Bueno si lo compráis evidentemente El color correspondiente A la versión que tenéis Yo en este caso Pues compraré la negra Y si tienes el color rosa Pues te recomiendo esta Y si tienes el dorado Pues también está en dorado Y si tienes el rojo Con el rojo Así que bueno En la caja de descripción Vais a encontrar todos los enlaces Para poder Encontrar esta funda En el Aliexpress Evidentemente yo siempre os recomiendo Pues una vez que ya tengáis El nombre de esta funda Pues que busquéis Indices de esta tienda Por si queréis ahorraros Un par de euros Porque ya sabéis Que un mismo vendedor La pone por ejemplo A 3 euros Pero después hay 80 millones De vendedores Que lo ponen muchísimo más barato Así que yo os recomiendo siempre Pues rebuscar Que tenga buenas estrellitas Que tenga buenos comentarios Etcétera Y bueno pues ya la pedéis Y ya os digo Os va a encantar Porque está muy bien Como digo No duele Al ponerlo aquí abajo Como dedo aquí abajo Cuando estáis escribiendo No pincha No duele Así que Cuando digo no duele Es porque cuando llevas un rato escribiendo Notas ya una presión aquí Y dices Bah como araña esto Que ya no puedo más Con esta funda Tengo que quitarla Pero no se hace absolutamente Nada 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 Gordita Ya estáis viendo que por ejemplo Yo utilizo La KFL Y en este caso Vais a ver que no aumenta muchísimo el tamaño Sino que es Prácticamente Igual de fina Súper pegada Súper slim Y es una cosa que bueno Que ya la notaréis en la mano Que vais a ver que es una gozada Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dar al like Compartirlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!